Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal ¿Hay una certeza de que una persona te va a amar toda la vida? ¿Hay una seguridad absoluta? ¿Y qué se debe hacer si uno sigue el camino de la magia, el camino del brujo? Primero no hay una certeza de que alguien vaya a amarte toda la vida ¿Por qué? Porque el futuro no está escrito Sino que tú lo vas escribiendo con las acciones del momento presente Supongamos que, porque en los ejemplos las personas suelen entenderlo un poquito mejor Supongamos que tú tienes una pareja que te ama profundamente Pero tú empiezas a hacer las cosas mal Tú empiezas a fartarle el respeto, a bajarle la autoestima Empiezas a no hablarle Empiezas a tener actitudes que hacen que la relación entre en crisis Y tú te mantienes en esas actitudes En algún momento vas a romper la relación La persona va a decir, basta, este hombre o esta mujer no me ama Porque no es una relación digna Porque no tenemos buena comunicación Porque no tenemos sexo, etcétera, etcétera Entonces, si tú llevas adelante una manera de relacionarte tóxica Vas a destruir la relación Entonces tú dices, bueno, pero yo tengo seguridad de que siempre vamos a estar juntos Eso es simplemente producto de un deseo quizá, ¿no? Un deseo muy egoísta Porque en definitiva, si vos tenés la certeza de que vas a estar toda la vida con esa persona Respetala, valorala Lleva adelante una relación digna Entonces, el camino de la magia Para el que empieza a ver las cosas de una manera real A ver, no tengo ninguna certeza de que toda la vida esa persona esté a mi lado Entonces voy a utilizar la magia, la energía, el autoconocimiento Para llevar adelante una vida y una relación lo más saludable posible Para que evolucionemos los dos como parejas Como una unidad Como dos que somos uno a lo largo del tiempo Y estemos juntos mientras haya vida O sea, la magia debe estar al servicio del autoconocimiento y de la evolución Y de favorecer los cambios energéticos Positivos, ¿no? O sea, supongamos que tú encuentras que de pronto hay un bloqueo en la relación Pero tú dices, bueno, me han dicho los astrólogos, los tarotistas, los videntes Que yo voy a estar toda la vida con esta persona Ok, eso no es una certeza absoluta Son energías que se ven en el momento presente Bien, pero vos no podés relajarte Y decir, bueno, listo, dejo que esta crisis se resuelva sola No, intentar sanar la crisis Saber por qué hay una crisis Cuáles son las causas Cómo puedo yo trabajar sobre las causas Para que la relación sane, mejore Para que el diálogo sea mejor Para que la sexualidad funcione Qué cosa me está pidiendo mi pareja que yo haga Que quizá no puedo entender Cuáles son las señales que me envía el universo Para entender los cambios de este momento Que al no entenderlos, se está bloqueando la relación Entonces, utilizo la magia Utilizo las limpiezas energéticas Las limpiezas de chakras De los canales energéticos De, digamos, la energía sexual A través de los rituales A través del mentalismo En la magia mental Utilizo visualizaciones, por ejemplo Activo un sigilo Pero utilizo la magia como una herramienta Para superar una crisis Y para generar mejores vibraciones Más amor Una energía sexual que funcione bien Porque de esa manera y por ese camino Tengo más posibilidad Porque esta es la verdad Tengo más posibilidad De vivir una relación plena, profunda, duradera Porque yo estoy poniendo la energía En la transformación, en el cambio En superar la crisis No, simplemente digo Bueno, un astrólogo, un vidente Me dijo, Rodrigo Y es muy bueno Que voy a estar toda la vida Con esta persona Entonces me relajo Entonces hago las cosas mal Entonces soy infiel Entonces no me preocupo tanto Por entender las necesidades De la otra persona Y podría ser cierto Que estemos toda la vida juntos Sí Pero, ¿en qué tipo de relación? ¿Una relación consciente? ¿Amorosa? ¿O una relación donde yo manipulo A la otra persona? ¿O donde la otra persona me manipula Y yo lo permito? ¿Donde no hay diálogo? ¿Donde la sexualidad no está funcionando? Entonces A ver Hay que utilizar la magia Como una herramienta No solo para que Quiero que el tarotista me diga Si voy a estar toda la vida Con esta persona No La magia es ¿Cómo evoluciono? ¿Cómo sano? ¿Cómo transformo mis energías? ¿Qué rituales hago? ¿Cómo trabajar el autoconocimiento? Entonces Ahí te va a dar resultado El camino de la magia Y no solamente preguntar Quiero tener la seguridad Si voy a estar con esta persona Toda la vida Y yo te digo ¿Y en qué relación? ¿Una relación de calidad? ¿Consciente? Sí, Rodrigo Una relación hermosa Maravillosa ¿Y estás haciendo las cosas bien hoy Para eso o no? Y no No las estoy haciendo bien O más o menos, Rodrigo O sí Las estoy haciendo bien Y mi pareja está haciendo las cosas mal Bueno Vamos a intentar que las cosas se armonicen Vamos a intentar Porque una relación es de dos ¿No? Y si no funciona Y si cada vez todo está peor Es que esa persona no es para ti Y tú te tienes que dar cuenta No intentar estar toda la vida Al lado de alguien que no te valora Porque este es el verdadero camino de la magia Por lo menos para mí Una magia evolutiva Sabia, profunda Creo que a buen entendedor Pocas palabras Gracias 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 Gracias